Realmente pensamos que la constitución de este nuevo organismo de características absolutamente federales que ratifica una vez más el federalismo en la Argentina, es un hecho trascendente y un salto cualitativo que estamos dando en el día de hoy hacia el crecimiento y el desarrollo de la actividad minera que pretendemos sea racional y sustentable en nuestro país, con cuidado de nuestro medio ambiente, con respeto a las comunidades originarias y sus derechos y con una muy fuerte promoción económica, laboral y social en un amplio territorio de la República Argentina, particularmente todas las provincias mineras que nos encontramos recostados sobre la cordillera de Lozano. Pretendemos también a través de este organismo realizar acciones para sustituir importaciones en materia de bienes, de provisión de insumos, repuestos y servicios que utiliza la actividad minera en nuestro país y que va a seguir utilizando. Es un desafío de esta nueva organización el poder buscar formas de impulsar, esclarecimiento de lo que es la actividad minera, de los impactos que ello produce y de todo el beneficio que se puede derivar de un buen manejo sustentable de la actividad minera y de nuestros territorios. Vamos a impulsar fuertemente la participación del Estado a través de la creación de sociedades estatales, con distintas figuras, con distintas aceptaciones, con distintos límites y criterios de acuerdo a lo que es la libertad y la autonomía de cada una de las jurisdicciones provinciales, pero también apostamos fuertemente a la participación en el crecimiento económico de todo esto. Creemos que el mayor desafío es el desarrollo tecnológico nacional en función de la actividad minera, el mayor desafío es seguir profundizando el pleno empleo, el mayor desafío es la capacitación de personal, no solamente trabajadores mineros, sino aquellos trabajadores que vayan a trabajar en los desarrollos metalúrgicos que vienen de la minería metalífera y por supuesto seguir perfeccionando y avanzando en una mejor distribución de la riqueza que genera la actividad minera en las comunidades para su desarrollo y en pos de esos objetivos, que son el desarrollo tecnológico nacional, el desarrollo económico del país y fundamentalmente el crecimiento y la promoción de cada una de las actividades donde se desarrolla actividad minera. La función de esta nueva organización de estados provinciales mineros que acabamos de crear supera mucho el tema de las movilizaciones. Pretendemos también participar y dar solución a través del esclarecimiento de la actividad minera, del control de la calidad ambiental, del manejo de los impactos ambientales que genera toda actividad humana, no solamente la actividad minera. Queremos desarrollar e impulsar cada vez más la actividad minera como una actividad noble, una actividad básica para el desarrollo de nuestra industria nacional. Esa actividad minera tiene que ser racional y sustentable, con cuidado del medio ambiente, con respeto a los derechos de las comunidades originarias, que genere fuente de trabajo y que deje cada vez mayor riqueza en el país.